Hola amigos, bueno les presento nuestro Subwoofer Genius de la serie Nitro modelo N5-12D4 de 300W RMS maneja un imán de 57 onzas, doble bobina de 4 ohms una bobina de 2 pulgadas, 100% cobre, eso es importante aquí tenemos la presentación, lo cual nos marca los 600W máximos nuestro modelo de la serie Nitro, aquí tenemos el código y por este lado tenemos los parámetros, los cuales nos dan la información esencial del Subwoofer como doble bobina, la sensibilidad, los watts, el tipo de imán, las onzas, la bobina los materiales que están compuestos, lo que es el cubre polvo, la canasta, el centrador, etc. ok, la respuesta de frecuencia vamos a abrirlo para que vean como viene por dentro ok, aquí tenemos lo que son sus parámetros lo que es el manual de usuario lo cual nos comenta aquí, como conectar una conexión serie paralelo para poder tener una impedancia final, depende de los ohms que nosotros deseamos aquí nos dice como hacerlo para poder conectarlo correctamente y aprovechar la potencia del Subwoofer al 100% por este lado tenemos lo que son los parámetros, que es algo muy importante lo cual nos dice todo lo que podemos hacerlo para meternos en un programa y calcular la caja eficientemente y poder sacarle el provecho correctamente a nuestro Subwoofer y lo más importante, trabajarlo como debe de ser por este lado también tenemos lo que son la plantilla o el template para poder hacer el corte del círculo y quede nuestro Subwoofer en la caja embonado perfectamente lo manejamos en las medidas en milímetros o pulgadas depende como ustedes estén familiarizados con las medidas y bueno, este es el template para poder hacer por otro lado tenemos lo que son el empaque aquí tenemos las protecciones o sea, el Subwoofer con una bolsa para el polvo y listo, aquí lo tenemos tenemos una suspensión bastante buena la cual puede tener una buena excursión nuestro cono de papel prensado de mejor respuesta nuestro cubre polvos lo que es el cosido, la suspensión con el cono es importante y por este lado tenemos lo que es ya la parte trasera del Subwoofer lo cual aquí nos maneja las dos bobinas de doble de 4 ohms aquí tenemos lo que es el imán aquí lo tenemos y la ventilación para la bobina y poder enfriarse eso es muy importante aquí tenemos la canasta metálica con un recubrimiento lo cual esto evita que entre en resonancia lo que son la frecuencia del Subwoofer con la canasta es muy importante por este otro lado también tenemos la información en la etiqueta donde nos marca 600 watts máximo 300 rms doble bobina de 4 ohms y la medida del Subwoofer así como el modelo aquí lo tenemos ya disponible en Genius o con los distribuidores más cercanos de su localidad 6 ohms 2 o 3 o 3 o 3 o 8 T 9 9 9 12 19 10 20 20 8 20 20 Gracias por ver el video.